A continuación le presentamos detalles de la situación que se vive producto de las torrenciales lluvias en el departamento de Zololá. Las fuertes lluvias siguen azotando el departamento de Zololá. Derivado a esto, un puente peatonal se desplomó en la aldea Los Encuentros y ahora varios vecinos no pueden transitar ni sacar sus cosechas hasta la cinta asfáltica. Lamentablemente sí, cuando es tiempo de invierno, sí nos afecta demasiado. Año tras año, así coordinamos a construir el puente, porque viene derrumbe, tanto el agua se acumula y nos lleva al puente. En eso estamos muy afectados. Donde tenemos este obstáculo es nuestro puente, que es de madera. No tenemos, estamos de escaso recurso para poder construir un puente. Aquí sí hace mucho daño, ya que nuestro puente pues solo lo realizamos de madera y así, porque solo usamos los recursos que están a nuestra disposición. Y por el momento pues vamos a intentar arreglar el puente, pues vamos a hacer otro nuevo. Y pues lamentablemente, como les había dicho, pues no tenemos bastantes recursos para hacer uno mejor, fue que dure. Ahora piden a las autoridades de la cabecera una ayuda para construir nuevamente el puente y así transportar sus productos sin ninguna novedad, ya que en este sector la mayoría de personas son agricultores. Desde la Tierra del Paisaje y Zololá, repudiendo. Repito.